Muy bien hermanos y hermanas, nos encontramos hoy pues en la parroquia de Atalaya. Soy el padre Andrés Pineda, soy vicario de esta parroquia y estamos hoy compartiendo con ustedes el evangelio que nos habla del perdón. Qué importante pues que el Señor hoy nos invita no solamente a perdonar siete veces, sino que hasta setenta veces, lo que significa que es tan importante para nosotros vivir en nuestra vida este llamado a este perdón. Dios siempre continuamente nos perdona a cada uno de nosotros y por eso como cristianos estamos pues invitados a poner en práctica esta invitación que el Señor nos hace. Sabemos cuánto pues hay en nuestra sociedad necesidad de ese perdón en nuestras familias, en nuestra iglesia y el Señor pues nos invita a esto para que podamos vivir verdaderamente ese reino de Dios en medio de nosotros. Que así sea.